hola hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de apasionadas por la costura en esta ocasión vamos a trabajar la transformación de un básico plano para camisero o una camisa para dama entonces ya saben en mis vídeos anteriores ya les había explicado que yo trabajo a media escala es la manera como más fácil se me se me presenta a mí para enseñarles este tipo de moldería entonces lo hacemos de esta manera por ahora más adelante la idea es hacerle los vídeos enseñándoles la confección de la prenda como tal entonces es muy importante que eso lo tengas en cuenta si eres una persona que recién está iniciando en la costura y ya entraste directamente a este vídeo yo te voy a dejar en la cajita de descripciones los enlaces para que aprendas cómo realizar tu trazo de básico plano y también el trazo básico de una manga he decidido empezar a trabajarlo por partes y enseñándoles desde lo básico porque si eres principiante es muy importante que tú entiendas la estructura y la manera como funciona nuestra moldería y también es muy importante que aprendas a conocer un patrón como tal que aprendas a descifrar el patrón las partes del patrón cierto ya una vez tú teniendo en cuenta esto se te va a facilitar hacer otro tipo de desarrollos y vas a ir perdiendo el miedo que es lo que siempre nos traiciona a las personas que recién estamos empezando como como en esta labor que nos da miedo cortar que nos da miedo patronar entonces lo que yo quiero primeramente es que ustedes aprendan a tener un poquito más de confianza en ustedes mismas y ya conociendo los moldes los patrones cómo funcionan cuáles son los puntos qué es una pinza cómo está compuesto matemáticamente cuáles son los valores que nosotros tenemos en cuenta en el momento de darle una holgura una prenda en el momento de achicar una prenda entonces se les haga mucho más fácil entonces vamos a empezar con la clase de hoy creo que el videito se me va a hacer un poquito más largo porque tengo varias cosas que explicarles me interesa que lo entiendan muy bien si tienen dudas por favor déjenme los comentarios y yo estaré tratando de aclarar las dudas en los vídeos una persona me preguntaba que cómo cómo hacía para saber dónde aumentar y por qué dividirlo en cuatro partes o cómo dividirlo o que no no le quedó claro esa parte voy a hacer un poquito la aclaración recordemos que nosotros cuando trabajamos la moldería trabajamos dividido 4 menos la parte de la espalda que en la parte de la espalda cuando nosotros utilizamos la medida de la medida de la espalda decimos mitad de espalda mitad de espalda porque la espalda no tiene cuarta parte en el centro frente tenemos el pecho que es el busto y en el centro es en la parte posterior tenemos en la espalda porque lo dividimos en cuartas partes porque nuestro cuerpo para poder trabajarlo en una moldería lo trabajamos es por cuartas acá no lo trabajamos por mitad por ejemplo ésta tiene la cuarta de busto ya si nosotros calcamos este molde y lo ponemos abierto entonces ya sería la mitad como les explicará esta parte bueno básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre vamos a trabajar un básico plano desde la mitad desde la cuarta parte cuarta parte de cintura cuarta parte de cadera cuarta parte de gusto siempre va a ser igual esto no va a cambiar ya cuando nosotros vamos a hacer un desarrollo de modas más adelante se los voy a explicar hay cierto tipo de diseños que debemos realizarlo con este molde hecho dos veces es decir todo completo como son las blusas cruzadas o los 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 kimonos o algunos tipos de prenda que necesita que esta pieza delantera salga completa entonces ya sería diferente pero trabajar para nosotros hacer nuestro básico plano siempre va a ser mitad cuarta parte de busto cuarta parte de cintura cuarta parte de cadera en mi caso nosotros en la en la cintura perdón en el busto en la parte de adelante nosotros podemos poner menos o más dependiendo de la persona que vayamos a trabajar y en la cadera en la parte de adelante nosotros quitamos un centímetro con el fin de entallar pero ese centímetro lo recuperamos en la parte de atrás entonces son como las bases que debemos de tener en cuenta listo entonces vamos a empezar este es nuestra plantilla básica plana delantera recuerden que esta parte de aquí que está rayada esta letillita que doblamos hace parte del asentamiento que nosotros le debemos de quitar en el momento de trazar nuestro básico plano en esta ocasión lo vamos a utilizar recuerden que yo les dije les sugerí que hiciéramos piquetico en nuestra plantilla para voltearlo y simular que no teníamos en un caso que fuéramos a trabajar una blusa básica normal pero como nuestra blusa el día de hoy va a ser un camisero lleva botonadura nosotros vamos a necesitar este centímetro y medio para nuestra botonadura vamos a trabajar un camisero con botonadura integrada porque ya sabemos que hay muchos diferentes tipos de botonadura está la botonadura postiza está la botonadura guardada está la botonadura cruzada y está la botonadura de hombro y de costado ya y la botonadura integrada en este caso vamos a trabajar nuestro camisero con botonadura integrada entonces vamos a marcar nosotros trabajamos un adelantamiento de hombros ya vamos para allá vamos a marcar todas nuestras líneas nuestras piensas tenemos nuestros puntos recordemos no dejar nuestras plantillas mudas siempre debemos tratar de marcar las porque nosotros nosotros no todo el tiempo tenemos la misma retentiva yo les estoy enseñando a ustedes el trazo que yo conozco el trazo con el cual yo trabajo recuerden hay muchos tipos de trazos hay muchas maneras de uno trazar moldería todo es válido a mí me gusta mucho que la moldería me quede muy bonita yo soy muy pulida con la cuestión de la moldería le pierdo digamos mucho tiempo por decirlo de cierta manera porque en realidad no es una pérdida de tiempo sino que a mí me gusta pulirme muchísimo en esto y de lo que yo sé y de lo que yo he aprendido es que quiero enseñarles o compartirlo con ustedes ya teniendo nuestro básico plano delantero marcado vamos a trazar vamos a hacer entonces nuestro adelantamiento de hombros entonces por este lado vamos a bajar uno y medio y por este lado vamos a bajar dos y medio vamos a unir nuestros puntos acá vamos a marcar que este es la sisa este es el escote y esta es la parte de abajo por aquí vamos a cortar después de nosotros haber marcado este adelantamiento de hombro ya lo vamos a pasar para la parte posterior vamos a marcar nuestra almilla para nuestra camisa en este caso como ya habíamos bajado uno y medio del adelantamiento de hombro vamos a darle por este lado dos centímetros y por este lado vamos a darle centímetro y medio y vamos a unir esta sería nuestra almilla vamos a trabajar aquí aquí un asentamiento o una pinza yo lo llamo asentamiento porque este desaparece en el papel con un centímetro en este caso para que no se nos arme bolsita en la sisa nuestra botonadura vamos a tener en cuenta esta parte y vamos a darle centímetro y medio más hacia afuera para que nuestra botonadura nos quede 3 listo recuerden que yo empecé trabajando con ustedes sobre la talla 10 un tallaje industrial en la cajita de información les voy a dejar el link del blog para que ustedes vayan busquen la tabla de medidas de femenino de blusa básica femenina la puedan descargar y puedan trabajar con ella vamos a prolongar esta línea vamos a hacerle un bolsillo y vamos a bajar 20 centímetros a partir de nuestra línea de la almilla estos 20 centímetros nos vienen dando cerca de la altura de busto de la altura de busto hacia abajo vamos a bajar 3 centímetros y hasta estos 3 centímetros es que nosotros vamos a cerrar nuestra pinza en este caso en este camisero yo voy a suponer que no voy a cerrar esta pinza entonces yo la voy a contar como holgura recuerden que cuando nosotros pusimos la cuarta parte de cintura aumentamos 3 centímetros los cuales en este momento vamos a utilizar como holgura de nuestra prenda sin embargo como yo tengo que romper por acá para poder cerrar esta pinza aquí me va a botar más más o menos centímetro y medio dos centímetros más de amplitud hasta allí está perfecto porque yo quiero que mi camisero sea suelto en un caso que yo quiera que mi camisero que más entallado entonces yo voy a cerrar las pinzas en la tela las voy a confeccionar 3 centímetros más abajo de la altura de busto y 12 centímetros más arriba de la de la de la medida final donde termina la altura de cadera para que mi prenda quede armoniosa listo y vamos a darle entonces un centímetro de holgura a la cintura y un centímetro de holgura a la cadera y pueden ser o 0 5 o el centímetro de holgura a la parte del busto esto únicamente teniendo en cuenta que yo quiera confeccionar confeccionar esta pinza en mi prenda para marcar el bolsillo lo vamos a hacer de 12 centímetros 6 centímetros a cada lado este vídeo se me va a ir larguito mis niñas no se me aburran es muy importante que ustedes tengan en cuenta varias cosas recuerden que todos los días aprendemos algo nuevo por eso me extiendo tanto hablándoles explicándoles hay mucha mucha persona que está nueva queriendo iniciar y qué bonito que ustedes puedan tomarse el tiempo y hacer sus proyectos la verdad que es muy gratificante cuando uno puede hacer una prenda de vestir y uno puede lucirla y más si uno puede ganar dinerito con ella muchas veces la vecina la amiga la prima la hermana a que linda blusa ven yo quiero que tú me hagas una y ahí puedes empezar emprendiendo tu propio tu propio tu propio negocio listo ya teniendo esto aquí trazado este es nuestro bolsillo vamos a entrar aquí para que nuestra camisa no nos quede tan tan cerradita sino que nuestro cuello nos quede un poquitico más abierto unos 5 o 0 7 milímetros por este lado voy a cortar mi adelantamiento de hombros voy a cortar puede ser hasta este punto de gusto para poder cerrar mi pinza y aquí nos vamos a dar cuenta cuánto es lo que nuestro molde nos abrió entonces inmediatamente hacemos esto vamos a saber qué tan holgada nos va a quedar nuestra prenda en este caso a mí me abrió centímetro y medio en la cintura y en la cadera casi los tres centímetros para mí está perfecto recuerden que les dije que no quería que la prenda me quedara tan ajustada vamos a rediseñar la sisa pegamos papel por la parte de abajo de nuestro molde pegamos papel por la parte de abajo de nuestro molde y aquí 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 ahorita le vamos a hacer la transformación cuando tracemos nuestra almilla delantera por lo pronto para que no se nos alargue mucho el vídeo vamos a trabajar la parte posterior y aquí aquí y aquí ya tengo el posterior con nuestro adelantamiento de hombros miren lo que hacemos es cortar el pedacito por eso marcamos escote y sisa y le ponemos nuestro adelantamiento de hombro nos debe quedar exactamente igual listo entonces nos vamos rápidamente con nuestro posterior lo trazamos en el papel marcamos nuestras pinzas nuestras líneas de referencia cintura para que no se me haga el vídeo tan largo el cuello camisero se los voy a dejar en otro videito en un link para que se nos haga más cortico listo en la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace del cuello camisero porque si no el vídeo se me va a ir bastante largo y no quiero aburrirlas y aburrirlos yo sé que por acá también hay caballeros que les gusta la costura un saludito para ellos también es un arte muy linda a mí me encanta mi profesión yo vivo muy muy enamorada y muy agradecida por poder trabajar en lo que me gusta perfecto una vez ya teniendo nuestro trazo posterior lo que vamos a hacer es marcar una almilla de 10 centímetros por el centro frente bajamos 10 centímetros y escuadramos recuerden siempre escuadrar esta es nuestra almilla posterior ojo aquí en la espalda en la cintura vamos a bajar 0 5 y centímetro y medio y vamos a realizar un asentamiento bueno esta almilla nosotros la cortamos por acá y la unimos a nuestra almilla delantera ya les voy a indicar de qué manera este es un asentamiento y aquí vamos a bajar 2 centímetros y lo vamos a unir con una curvita muy leve no tengo no tengo una regla para esa curva vamos a hacerlo recto entonces así queda nuestro posterior algo que quiero enseñarles si ustedes de pronto quieren hacer una colita de pato vamos a bajar 12 centímetros después de bajar los dos acá vamos a subir 5 o 6 centímetros y vamos a darle forma y así nos quedaría un camisero con colita de pato en el delantero estaba yo omitiendo voy a devolver porque omite la terminación de la parte 6 centímetros subimos 6 centímetros en el costado y le damos forma para que nos quede no nos quede recto sino que nos quede conforme al camisero listo y acá daríamos centímetro y medio de costura para dobladillo centímetro y medio hay personas que son muy expertas en la costura y ellos marcan su 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 centímetro de costura en la tela la verdad yo nunca pude con eso siempre lo marco en el papel muy juiciosa así no me pierdo ni me embolato sino que directamente yo monto mi molde y me voy a la fija en la tela cortar cuáles son las telas que vamos a usar para realizar estos camiseros tenemos chalice, popelina, crepé, hoja rota y una tela que se llama Oxford en mi país no sé ustedes en su país qué tipo de telas puedan encontrar que sean de algodón recuerden que las telas de algodón se encogen entonces hay que hacerle un lavado antes hay que mojarla antes de llevarla a la confección la lavamos, la centrifugamos, la dejamos secar, luego venimos, planchamos nuestra tela y ahora sí montamos nuestra moldería porque si nosotros no lavamos esa tela nuestra camisa nos queda bien bonita y después de la primera lavada ya se nos encogió 3, 4 centímetros hay unas telas que encogen demasiado entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta bueno, así queda nuestro posterior entonces vamos a cerrar este asentamiento en la cintura del posterior y a cortar nuestra almilla yo ya tengo adelantado por acá mis moldecitos para mostrarles a ustedes cómo queda pero primero vamos a hacer el procedimiento para que ustedes me entiendan mejor cortamos nuestra almilla y aquí vamos a cerrar a juntar esta línea con esta línea y lo desvanecemos miren, completamente recto si hay que rediseñar rediseñamos un dato muy curioso después de hacer este asentamiento si yo quiero cerrar esta pinza en mi tela voy a redireccionarlo eso quiere decir que voy a volver a medir lo que yo tenía una línea de distancia de busto doy una nueva línea y si se me movió esta pinza porque ella tiende a moverse vuelvo y la marco esto es para que no nos vaya a quedar nuestra pinza torcida sino para que se vea prolija para que se vea bien bonita nuestra prenda recuerden que de un buen patrón es el éxito de que nuestra prenda nos quede hermosa así queda mi posterior con mi asentamiento cerrado recuerden darle centímetro de costura por toda esta parte acá también le vamos a dar centímetro de costura por todo el contorno aquí le vamos a dar centímetro y medio al dobladillo este es el centro frente le vamos a dar centímetro de costura y esta pieza sale dos por talla no tiene centro doble porque tiene el asentamiento si yo quisiera que mi camisa no saliera con la costura en la parte de la espalda lo que yo debo de hacer no marcar este asentamiento y como ya habíamos entrado centímetro y medio en nuestro básico entonces lo que hacemos es poner guiarnos por estas líneas en el momento de poner la tela al doblez para que el asentamiento se pierda entonces me va a quedar aquí como el vacío de la tela del asentamiento que yo realicé pero al cortarlo doble ella me va a salir completa espero que me hayan entendido voy a mostrarles de qué manera deben de quedar sus moldes yo ya tenía acá todo adelantado voy a dejarles un nuevo video con el trazo del cuello porque acá ya me quedaría muy largo el video este es mi delantero ya con mi centímetro de costura miren mi botonadura integrada todo 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 tiene ya su costura lo voy a cerrar así cuando vaya a confeccionar recuerden que la botonadura lleva interlón y esta es mi almilla así queda mi almilla este es el pedacito que se corta del delantero esta partecita esta partecita es esta partecita de acá listo entonces esta es mi almilla ella sale con centro doble es decir ella sale así completica ella no sale con costura aquí ojo ella sale completa es así completa como yo la voy a montar sobre la tela para cortar ella lleva centímetro de costura por todo el contorno por todo el contorno todo esto lleva ya centímetro de costura y recuerden que esta almilla se va a cortar dos por talla porque esta almilla va embonada en nuestra camisera así queda mi posterior a mí me gusta no cerrarle pinzas a las camisas las que yo uso no me gusta cerrarle pinzas me gusta que me queden holgaditas si lo que tú quieres hacer es un vestido camisero el procedimiento es igual simplemente después de la altura de la cadera tú le vas a dar el largo deseado y ya sabes que en la parte de abajo le vas a organizar para que ella te coja forma simplemente le alargas al vestido hasta el largo que tú desees listo les voy a hablar un poquito de los botones siempre tenemos la altura de busto para poner nuestro primer botón a partir de la altura de busto vamos a marcar siete centímetros o seis centímetros de distancia entre botón y botón otra cosa que yo necesito que ustedes me tengan en cuenta es que la botonadura de dama es de izquierda a derecha y la de caballero de derecha a izquierda eso quiere decir que el botón de la camisa de dama va ubicado en la cartera izquierda o en la botonadura izquierda muy pendiente de esos detalles mis niñas déjenme por favor sus comentarios recuerden revisar la cajita de descripciones allí les estaré dejando el link del básico que trabajamos para las personas que apenas me visitan para las personas que se han suscrito a mi canal mil y mil gracias de verdad por estar acá por verme por favor compartan para que más personas que quieran aprender de costura puedan conocerme acá tengo ya mi cuello adelantado este es el que les voy a enseñar en el próximo video esta es la mitad del cuello yo se los corte completico para que ustedes me entiendan mejor como va ah y antes de irme no les explique el bolsillo se me estaba olvidando el bolsillo después de que yo lo calco hacia arriba le voy a subir tres centímetros y aquí le voy a dejar una pestañita de un centímetro es decir que a los dos centímetros ella lleva un pespunte después de que les explique el cuello voy a hacer un video dejándoles la confección de los puños del camisero acuérdense que nosotros ya hemos trabajado manga manga para camisero les voy a enseñar cómo confeccionar un bolsillo les voy a enseñar cómo se confeccionan las carteras y esas almillas para poder que ustedes hagan sus proyectos bueno muchísimas bendiciones les mando un abrazo gigante los quiero muchísimo no se olviden por favor compartir mi video para que más personas me conozcan suscríbanse a mi canal lo que viene está mejor dicho buenísimo vamos a aprender demasiado y por acá nos estamos viendo pronto chao